Sí, sí, lamentablemente es así. Esta vez es muy evidente que lo que quisieron hacer es daño y seguir pegándonos para ver si nosotros nos damos por vencidos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahora le tocaron a los árboles y al parrillero, y nos desarmaron el parrillero, el cual nosotros preparamos el tiempo y todo eso. La verdad es un daño bárbaro. Sí, son bárbaros que son irrecuperables, porque casualmente vengo a pedir asesoramiento a los riberos de acá de Villa, y me dijeron que los que le pongamos no los vamos a poder recuperar, así que es muy lamentable. Bueno, nosotros estamos viniendo, los chicos vienen a mantenerse, vienen a correr, a usar un poco el club para mantenerse en estado, y vivieron antes de ayer, y bueno, las cosas estaban bien, y cuando nos volvieron ayer, a la tarde, se encontraron con que hay cinco árboles que le han arrancado la corteza a la altura de un metro treinta, más o menos. Pero a mí también, un trabajo, la verdad, muy bien hecho, que si vos agarrares y decís, encontrarás a esta gente para hacerlo, no sé si te lo hacen, también. Está muy bien hecho, con un machete y todo, no son chicos, esto es gente grande, y está hecho bien agrede, así que es una hazaña bárbara. Y bueno, que el parrillero, el parrillero nos destruyeron la parte de ladrillos bloques, pero bueno, lamentablemente nosotros podemos poner custodia acá en el periódico, por el tema de los costos, y esto queda solo, salvo en los horarios que vienen los chicos a practicar, a correr, a moverse un poco. Cada uno de nosotros tiene su actividad, entonces no podemos estar pendientes acá del club, nos podemos dar vuelta cada tanto, pero bueno, esto queda a merced de la gente que quiere hacer nada. Mira, vamos a seguir, ya como te lo vengo diciendo cada vez que nos vienen a hacer una entrevista, cualquier cosa nos pasan, nosotros vamos a seguir, te digo, nosotros tenemos el previo por 20 años, así que, por 20 años vamos a estar acá. Seguramente se dejará renovando las condiciones, ¿no? Algunos vamos a seguir estando, o no, pero esto va a seguir, esto va a seguir. Lo que sí le quería realizar una invitación a la gente que hizo esto, para que a lo mejor se quiere integrar y no le encuentre la forma, que venga y hable con nosotros, a ver qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, sin presentimiento, sin nada. A lo mejor le podemos ayudar, ¿viste? Darle una mano en algo, pero agarrándosela con las plantas, con las cosas de los chicos. Es una institución que está al servicio de la comunidad, y parte de la comunidad no está pagando de esta forma. Pero bueno, el mensaje es que vamos a seguir trabajando por el bien de los chicos, por el bien de todos. Por el bien de todos.